Música Manicida, torturada, devastada, imparcial, esparmuchada No hay perdón, no hay razón, ni siquiera una explicación Sin sentir, sin pensar, para ser castigado Su enseñanza prevalece con el tiempo, su espíritu no ha temor Y como tus costumbres demuestran, sabiduría su recuerdo en mi mente ¡Apáretelo! 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 Los miedos, engrandados, dicen piedad Los traicionaron, sin consciencia, sin cordura Arrastaron, tu futuro Sin saberlo, no diganlo hoy La enseñanza, más profunda, no se mora Y su vida, su cultura, submetida Su enseñanza prevalece con el tiempo, su espíritu no ha temor Y como tus costumbres demuestran, sabiduría su recuerdo en mi mente ¡Apáretelo! 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 Su espíritu no ha de morir Sus costumbres demuestran sabiduría Su recuerdo en mi mente Ahora sí, señor, sabiduría Se con el tiempo su espíritu no ha de morir Sus costumbres demuestran sabiduría Su recuerdo en mi mente Se con el tiempo su espíritu no ha de morir Se con el tiempo su espíritu no ha de morir Gracias por ver el video